que ha dejado inundados, como vemos en estas imágenes de esta misma mañana, campos de cultivo en La Rioja, Navarra y Aragón. Así se adentraba hoy el Ebro en la provincia de Zaragoza. Estas imágenes pertenecen a la comarca de la Ribera Alta. Entre las localidades de Novillas, Gallur, Alagón y Cabañas suman ya más de 3.300 hectáreas inundadas. En menos de 24 horas está previsto que llegue a Zaragoza la punta de caudal con 1.700 metros cúbicos por segundo. Gracias.